Las lluvias no cesan en el municipio de Valparaíso, y es que varias tormentas llegan con tanta fuerza que inundan colonias enteras. Se tienen registrados varios derrumbes y arrastre de piedras con lodo. Las lluvias no cesan en el municipio de Valparaíso. Estos son algunos de los desastres naturales causados por las tormentas en el municipio de Valparaíso, informando para Grupo B15 y Buenalmaraz.